Vamos a durar. ¿El taxi? Está viendo propaganda y nos va a durar. Sí hombre. Aquí andamos, aquí. Es el carro de Titanic. Es el carro amarillo de Hyner. ¡Oye alguien aquí con vida! Vamos a hacer el Gordo Clip. Ahí está el carro de Hyner, me la ve. El amarillo, eh. El Gordo Clip. ¿Y qué pago yo lo saco? Ahorita lo voy a sacar. No, pero ahorita ya para qué? Se le está metiendo el agua. ¡Sácalo! ¡Punchado! Le hubiera sacado ese jugo de puta. No, no jodas. Ahí está en dieta. No, voy a estar hablando mierda yo. Ya tenia tu cara. Ya tenia tu cara. Un toque para más tarde. Sí hombre. Pero qué pedo. Me alegro que estén bien. Gracias. ¿Está pillado esto? ¿Qué onda hermano? Es lo más importante. ¿Cómo está la cosa? Lo bajamos. ¡Ah! Me tocó. ¡Eh chavalos! ¡Ajá! ¡Ele! 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 Hola Nancy. Ya recatamos tres perritos. Oye hermano. Hayamos gente con vida aquí todavía. Hayamos gente con vida aquí. Hayamos gente con vida aquí. Tío, tío. Yo te quiero. Vaya, vaya, vaya. Te tira. Deja tu culera. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Ele! ¡Ele! Tío, tío. Tío, tío.